La selección paraguaya de fútbol femenino cayó goleada este miércoles en la Argentina por 8 a 2 en la Copa Mundial Social de Fútbol Callejero. La copa se desarrolla en la plaza central de la Ciudad de México e intervienen un total de 60 selecciones de fútbol. Paraguay disputó anteriormente 7 partidos, de los cuales solo ganó 1. Venció a Guatemala 5 a 2, cayó ante Chile 8 a 5, ante Colombia 9 a 2, con Brasil 10 a 2, ante Kazajistán 2 a 1, Inglaterra 3 a 2 y ayer ante Canadá 6 a 4. En la tarde de este jueves, la Luis Rojas se enfrentaba a la selección de Holanda a partir de las 15 y 30 de Paraguay.